Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y chiquiup se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Jonás entre la ballena debajo de la mar Sintiéndose incómodo se puso a orar Entonces Dios oyó y mandó al pez a vomitar Entonces Jonás cayó y listo para predicar Entonces Jonás cayó y listo para predicar Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y chiquiup se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Jonás entre la ballena debajo de la mar Sintiéndose incómodo se puso a orar Entonces Dios oyó y mandó al pez a vomitar Entonces Jonás cayó y listo para predicar Entonces Jonás cayó y listo para predicar Hola amigos si les gustó este video Y si les gustó esta sudadera Les comentamos que tenemos una tienda Donde vendemos playeras y sudaderas Aquí abajo en este video les dejamos el link ¡Suscríbete al canal!